Acá está entonces, y entonces como siempre, pónganse a sus lugares y voy a conversar con Naranja, ¿listo? ¡Qué visita más hermosa! ¡Ay! ¿Cómo están? ¡Buenos migas! ¿Qué tal? ¿Qué es esto? ¡Obedirte, te dareé un arraso! Jesús, esta noche tendrá que a ti, y entonces que quieres ver tu lista esta, que el niño bueno y lo puede lograr. Jesús, esta noche tendrá que a ti, y entonces que quieres ver tu lista esta. Él sabe si eres malo Y sólo te visita Y Jesús es por la piel Al corazón Jesús llegará Cuando en roga la pantalera Jesús esta noche Se trae Jesús esta noche Se trae La pili pili La pili pili Jesús esta noche Se trae La pili pili Él sabe si eres bueno Él sabe si eres malo Y sólo te visita Y Jesús es por la piel Al corazón Jesús llegará Cuando en roga la pantalera Jesús esta noche Se trae La pili pili La pili pili Jesús esta noche Él sabe si eres malo 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 Qué bonitas están las canciones de esta Navidad. Están tan lindas y tan dulces como estas manzanas que se preparan aquí. Y ahí vienen los payasos de la alegría a felicitarlos con muchos regalos para ustedes. Muy bien. Y se llevan una... Una casita de Hola Yola. Sí, del pueblo dulce de Hola Yola. Gracias por estar aquí. Eso es muy bien. Bueno, gracias. Y les voy a mostrar el pueblo. ¿Me coges esto, por favor, Chérico? ¿Cómo puedo? Venga, venga por aquí. Venga para que conozcan. Acabamos de empezar por la glorieta. Venga. Venga aquí, mira. Y mira. Allá. Hay fotos. Esa será nuestra iglesia. ¿Sí? Y ya regresamos. Hay más para ti aquí. Y que el pueblo dulce de Hola Yola. Venga la laranja.